Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Lima desajuicia medida cautelar de Añez requerida de a la CIDH e indica que es un tema del judicial y no del ejecutivo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El ministro de Justicia, Iván Lima, sostiene que la información requerida por la CIDH no es de competencia del Ejecutivo y que el caso se encuentra en manos de la Justicia, instancia que determinó la detención preventiva, pero adelanta que el pedido de medidas cautelares no procederá debido a que esta instancia internacional no se pronuncia con medidas cautelares, solo sobre debido proceso y la salud. Sin embargo, reconoció que es un tema de legítimo procesal que no se está llevando bien. El aspecto que tiene que ver con Añez con relación a su libertad y a todo lo que se refiere a eso es un tema del órgano judicial. No es tarea del ministro de Gobierno, del ministro de Justicia, del órgano ejecutivo. Son los jueces los que han determinado esta situación. Y no es un juez, son dos jueces que han determinado la detención preventiva en dos procesos diferentes. Dijo en entrevista en Bolivia TV. Explicó que ya son siete veces que la defensa de la expresidenta Añez presentó sus argumentos incluso en la vía constitucional con acciones de libertad. Este último viernes han sido rechazadas siete incidentes y se han confirmado la detención preventiva. Es un tema de legítimo procesal que no se está llevando bien. Agregó que la CIDH no analiza temas de medidas cautelares en temas de debido proceso ni sobre la salud. La Comisión Interamericana no acoge medidas cautelares sobre debido proceso. Es el tema que se está discutiendo. Tampoco acoge medidas con la con el relación a la salud de una persona. La medida cautelar es una medida de extrema emergencia que aplica en casos. Cuando un país va a expulsar a un ciudadano a otro país que le aplica, han sido para casos realmente excepcionales. No aplica para estos casos de acuerdo a la jurisprudencia de la misma comisión. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activan la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario o un me gusta, compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Eso es lo que te planteo y hay que clarificarle a la población. Hace más de 15 años tenemos en el país una serie de juicios de responsabilidades esperando que la Comisión de Justicia Plural y la Asamblea Legislativa de incurso. Se han aprobado los últimos juicios que estaban pendientes de tramitación ante esta comisión. El señor Mesa tiene que rendirle cuentas al país. El señor Rada tiene que explicar su participación en los hechos de la calancha. Y el señor Sánchez de Lozada también debe terminar de responder por las acciones irregulares que ha cometido durante su gobierno. Esto es justicia. Esto es debido proceso y esto muestra el carácter de llevar adelante estos juicios de responsabilidades. La Asamblea Legislativa, por mandato de nuestra Constitución del 95 y la actual Constitución, tiene la llave que abre paso a que la justicia escuche a quienes están siendo imputados, a quienes están siendo acusados y toma una decisión en el marco de un debido proceso. Hay personas como Carlos Mesa que se creen mejor que los 12 millones de bolivianos y creen que ellos deciden cuándo van a juicio y cuándo no van. Un juicio no se hace en los medios de comunicación. Lo que tenga que decirle a Pablo Menacho o a Héctor Arce tiene que hacerlo en el marco de un proceso, de un debido proceso. Lo que nos está planteando él es que no quiere juicio para Janine Áñez, no quiere juicio para él y piensa que la clase política es una clase privilegiada que no le debe responder a la justicia. Esto no es constitucional, esto es una irresponsabilidad. Yo veo que en este caso ya se está decantando y el país va a ver quién está con un debido proceso, quién quiere justicia para las víctimas, quién piensa en que el debido proceso y la Constitución son textos que se deben respetar y quién no tiene ningún respeto a la Constitución. El señor Mesa, si me permites terminar la idea, el señor Mesa tiene que entender que la amnistía que le otorgó el expresidente Evo Morales requería que él realice una sola acción, que lleve su cédula de identidad y le diga a las autoridades que tenían el caso en ese momento que quería acogerse a la amnistía que le otorgó Evo Morales. Él estaba como candidato, habrá hecho un cálculo político, decidió no acogerse a la amnistía. La amnistía tenía un plazo, tenía 365 días para que use ese derecho. Tuto Quiroga lo ha usado, se ha acogido a la amnistía, ya no está más en el caso de cuatro contratos. Mesa no lo ha hecho y Mesa, por lo tanto, debe ir a juicio. Si va a crearse un manto de impunidad y le va a ordenar a sus senadores y diputados que no respeten la Constitución, que no le aclaren al país ese, en palabras del pago de 42 millones de dólares, estamos viendo la clase de político que es Carlos Mesa, que utiliza la política para encubrir acciones que debe responder ante la justicia. O sea que tampoco acudió Carlos Mesa a la amnistía que se le ha otorgado con solamente presentar su documento de identidad o acogerse a esa amnistía y va a librarse de este proceso, no ha cumplido, a diferencia de Jorge Quiroga, que estaba acusado también en el caso Petro Contratos. En el mismo decreto supremo se dictó la amnistía para los dos expresidentes, Mesa no utilizó la amnistía, la amnistía tenía un plazo, habiéndose cumplido el plazo y no habiendo utilizado esa decisión que era una mera decisión de él de aceptar la amnistía, no hay amnistía aplicable ahora, no es retroactiva, no es una amnistía que tenía más bien una definición en cualquier momento para el señor Mesa, él tenía que haber decidido en 365 días, justamente ese plazo vencido una semana antes de las elecciones, y asumo que ha sido también una decisión política de él, políticamente el titular probablemente hubiera sido Evo amnistía a Mesa y quizás no quería que eso salga en los medios. Pueden haber muchas razones, pero el tema procesal es que él no utilizó la amnistía, no utilizó el decreto y ahora quiere distorsionar la realidad nuevamente. No habiendo usado la amnistía, lo que corresponde es que su bancada y él mismo dé cuentas al país, acepte el tratamiento que se llama nuestra Constitución y pueda viabilizar el juicio de responsabilidades. Acá hay un escenario de justicia, el ex ministro Rada está a punto de ser llevado a un juicio de responsabilidades, es uno de los dirigentes políticos más importantes del movimiento al socialismo. Señor Mesa está a puertas de ser llevado a juicio de responsabilidades y también quedan pendientes los juicios de Yanine Áñez. Entiendo que la justicia es para todos, no solamente para los 12 millones de bolivianos y no así para los políticos del país. Lo que tenemos que mostrarle al país es que la clase política está dispuesta y está decidida a respetar la Constitución. Crear un manto de impunidad y decidir desde su postura de jefe político que no va a ir a juicio parece ser un exabrupto y un exceso de la decisión que está llevando. Yo veo aquí materia que debe ser juzgada por jueces fiscales y no por una decisión de un jefe de partido. Eso es arbitrariedad, eso es abuso, eso es no respetar la Constitución. De todas maneras llama la atención, ministro, que habiendo tenido el movimiento al socialismo durante por lo menos el penúltimo periodo legislativo, dos tercios de los votos no haya viabilizado los juicios de responsabilidades y en este caso el de Carlos Mesa. Y coincide esta aprobación de la comisión de este juicio con el debate que existe en este momento sobre un eventual juicio de responsabilidades contra Rianine Áñez sobre las masacres de Sacaba y Sencata. Las razones históricas, políticas de anteriores gobiernos van a ser respondidas por la historia, por los libros, por las decisiones tomadas por las autoridades que estuvieron en su momento. El gobierno del presidente Arce es un gobierno que tiene una política clara, cero tolerancia a la corrupción, respeto a la Constitución y al debido proceso. Las acciones que venimos emprendiendo muestran esa política. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.